¡Hola amigas y amigos de TVRED! Un año más y nos encontramos en las invernadas magallánicas. Ahí nos están saludando a la gente de TVRED. ¡Bien! Vamos a salir por TVRED hoy día contándole a la gente todos los pormenores de lo que está ocurriendo aquí en el Estrecho de Magallanes. Vamos a disfrutar, por supuesto, de este chapuzón. Se esperan más de mil personas que se tiran a la Estrecha de Magallanes en este Chapuzón 2015. Y mira, 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 porque les vamos a mostrar las toallas. Estas son las toallas que, por gentileza de Metenex y la Municipalidad de Punta Arenas, se les va a entregar a cada uno de los valientes más de mil toallas acá dispuestas para cada uno de los valientes que van a tener que enfrentar las gelias aguas del Estrecho de la Magallanes. Son cerca de las once y media de la mañana. Hay cinco grados bajo cero, la sensación térmica es del terror, pero aquí hay grandes valientes. ¿Está la Irma por allá? Vamos a ver, vamos a pedir permiso, permiso, permiso. Vamos a conversar con Irma. La señora Irmita, ¿cómo está? Venga para acá. Ella, fiel, valiente, hermosa, preciosa, todos los años nos muestra, por supuesto, su valentía. ¿Cómo estás, Irmita? Bien, gracias. ¿Lista para tirarse el Estrecho? Lista para tirarme. ¿Con cuántas capas vino? Viene muy abrigada. Mira, viene súper abrigada. Oye, dámosle ese mensaje. Con 88 años. 88 años, la Irmita, un ejemplo, se va a tirar hoy día nuevamente a las gelias aguas del Estrecho de Magallanes. Acompañada, muéstrame la polera, por favor, amiga. Mira, Chapuzón 2015, ese es el entusiasmo. ¿Cómo está usted? Bien, gracias. ¿Su nombre? Esther Vera Mencilla. ¿Está contenta? Sí, obvio. Oiga, ¿y cómo se motivó para venir a tirarse al Estrecho? Es que el año pasado ya me enlancé. Ya. ¿Y qué tal? ¿Mucho frío? Sí, bueno. Así que ahora lo quiero hacer por el nombre de mi hijo y por mi amigo que está en el cielo. Muy bien. Entonces, mira, qué hermoso recuerdo, por sus hijos, por sus amigos, ella se tira hoy día. ¿Y la Irmita? Yo, por todos los adultos mayores de Puntareja. ¿Irmita, vas a estar en el carnaval? Sí. Pues, parece. Oiga, aprovechemos de invitar a la gente a que participe, ¿cierto? Ya no tienen que ir al carnaval, al Chapuzón, porque yo con 88 años estoy dando el ejemplo a toda la juventud. Hermosa. Para los adultos mayores, todos los jóvenes, ojalá sigan los que sigo yo. Así es. Y oye, con la Irmita vamos a seguir recorriendo la previa del Chapuzón al Estrecho de Magallari. Irmita, nos vemos a la salida del agua. Ya. ¿Ya? ¿Te parece? Un besito precioso. Seguimos recorriendo. Oye, oye, usted también se va a tirar. Igual que me voy a tirar. Uy, ya se había tirado antes, ¿no? No, primera vez. Ay, ¿está nerviosa? Un poquito, pero no sé. Qué nerviosa. Oiga, nos vemos a la salida del agua, para ver cómo es. No, no sé qué va a hacer. Sí, sí. Perfecto. Seguimos recorriendo. Vamos para ese sector. A ver qué más nos podemos encontrar acá en el Estrecho. Mira, las amigas vienen con flotador. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Oye, ¿de dónde son? A ver. Del Jardín Infantil, Vientos del Sur. ¿Con quién vamos a hablar? ¿Con quién vamos a hablar? Venga. La jefa. Aquí está la jefa, dice. ¿Y la jefa no se tira al agua? Yo tengo que cuidarla. ¿Usted viene a supervisar? Tengo que ver que no le pase nada. Ahí estamos con el profe Zumba. Ah, el profe Zumba. Oiga, el precalentamiento, chiquillas, ¿cómo? ¿Es primera vez que se tiran? Sí, sí. ¿Cómo se prepararon? Están las girando el tenero. Oye, nos vemos en la salida. Ahí las quiero ver. A ver. Hay una tonina magallánica más color. Ah, ya, gracias. Oye, vamos a ver, nos dieron un dato súper bueno. Vamos a ir para allá. Permiso, chiquillas, que hay una tonina, una tonina magallánica. Nos entregaron información y todo, que debería estar por acá. A ver, dígame, dígame ustedes dónde la podemos encontrar. Porque también ha sido un incentivo para los bañistas el día de hoy. A ver, ¿cómo están? ¿Mucho frío? Bien, bien, todo bien. No, no, ¿cierto? No, no hay frío. A ver, ¿a dónde vamos? Vamos a acercarnos, chiquillos, para acá. Mira, por favor, qué maravilla. Oye, ¿podemos entrevistarla o no? A ver, porque se están sacando fotos. Acá, todo el mundo. Oficina. Oficina Comunal de la Mujer. ¿Cómo están? Hola, buenos días. Hermoso, ¿cuánto te demoraste en hacer ese traje y maquillaje? Bueno, el traje fue hecho por Macera, que trabaja en Emporio. Una microempresaria recién se está iniciando, así que el agradecimiento para ella. Y en maquillaje, compañeras del staff de la Oficina Comunal de la Mujer, Macarena con Carolina, y el apoyo, obviamente, de todas las colegas de trabajo. Oye, la Oficina Comunal de la Mujer hoy día entrega esta información tremendamente importante sobre la autonina magallánica y en un día más muy especial. ¿Qué significa para ustedes como funcionarios? Bueno, como funcionarios, nosotros en este pequeño símbolo queremos identificar a todas las mujeres magallánicas por la gracia que tenemos, lo aguerrida que somos, e invitarlas a todas a sumarse a las actividades, a participar. Somos mujeres, las mujeres tenemos mucho empuje, mucha fuerza, y sabemos salir adelante de las adversidades. ¿Cómo? El mar. El mar. Sin frío. Frío psicológico. No hay frío, no hay frío. Muchas felicidades, ustedes preciosas. Muchas gracias. Un abrazo a todas las mujeres de Punta Arena y esta es nuestra representación para todas ellas con mucho cariño. Así es. Yo me lo llevo. Aquí está la información. Gracias, chiquillas. Seguimos recorriendo el Estrecho de Magallanes, en la previa de lo que es este chapuzón del Estrecho. Mira las banderas. Mira, por favor. Yo ando más abrigada que hija única y mira ahí. ¿Cómo estás? Bien, pues aquí estamos. ¿Lista ya? Estamos listas. ¿Cómo se viene el precalentamiento? Obvio, obvio, ahora viemos. Nada de frío. ¿Tu nombre? Marcela Guerrero. ¿Marcelo es la primera vez que te tiras? Sí, primera vez. ¿Sí? ¿Estás nerviosa? No, estoy contenta porque estoy apoyando a la región, así que esto es importante para la región. Aquí vengan muchos turistas a ver cómo somos magallánicos. Sí, aquí ríos. Aquí ríos. Aquí estamos. No hay frío, si no hay frío. No hay frío, no hay frío. No, para el frío, no hay frío. El frío psicológico es chiquillo, el frío psicológico. Ya, seguimos. ¿Le parece, señor comarógrafo, las imágenes de don Juan Pablo Navarrete que nos acompaña? ¿Cómo estamos? ¿Estamos listos? Un frío, de Rancagua. ¿De Rancagua? De Rancagua, Marcelo. Marcelo. ¿Y cómo supo el Chapuzón y si usted llegó y se vio? Tengo a mi hija estudiando acá en Punta Arena, así que vine a acompañarla y me inscribí hace como dos mesatas. No le puedo creer. ¿Lo había escuchado de lo del Chapuzón antes? Yo vivía hace 15 años en Punta Arena, así que antes no se hacía. ¿Algo sabía? Sí, algo sabía, pero ahora me vengo a tirarme por primera vez. Oiga, mucha suerte y también ahí, valentía. No, estamos acostumbrados. ¿Ya está precalentando? Si no es primera vez que me tiro al estrecho. Ah, muy bien. Ya está precalentando nuestros amigos que vienen desde otras partes también a disfrutar con nosotros. Muchas gracias. La Vendera de Magallanes, por supuesto, no podía estar ausente. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Su nombre? Luis Torres. Luis, ¿primera vez? Primera vez. Un desafío. ¿Sí? ¿Fue apuesta de Copa América o no? No, no una apuesta, sino fue un desafío. Si ganaba Sichide, salía campeón, ahí iba a gustar. ¡Mira! Yo creo que hay varios que les pasa lo mismo. Sí. ¿Cierto? Así que vamos a vivir la experiencia. Yo creo que va a ser espectacular. Nos vemos a la salida del estrecho. Listo, gracias. Listo, muy bien. Seguimos entonces disfrutando. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Con frío? No. Poco. ¿Usted se va a tirar? Sí, pues. ¿Le puedo creer? Yo soy de Santiago, mi señora de Valparaíso. ¿Son de Santiago? Sí, de corazón magallánica. Uy, ¿y ustedes están acá viviendo? Sí, mucho tiempo, sí. ¿Y primera vez que se van a tirar o no? Primera vez, primera vez. ¿No le puedo creer? Porque los vamos ya este otro año a lo mejor. Ya, está al lado. Y somos, no, y vamos a ser abuelos. No le puedo creer, por el nieto se va a tirar. Por el nieto, por el nieto, por el nieto me voy a tirar. Uy, primero, ¿y usted está emocionada acompañando al marido? Sí, 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 hay que tirar porque tiene que cuidarme las cosas. Por supuesto, está bien, está bien, las mujeres hay siempre apoyando al marido. Oiga, les deseo a todo el mundo a precalentar, se vienen ya las zumbas, chiquillos, para sacar canal. Un saludo para mi hijo, para mi noven, Santiago. Muy bien, saludos para la gente ahí de Santiago. ¿Vamos para allá? Tenemos amigas igual. Voy a ver si no se tiran, las vamos a invitar a que se tiren. ¿Cómo están? Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están, chicas? Muy bien. Muchachas de la ONG Patagonia Compassion, ¿cómo están? Bien, súper bien, ¿verdad? ¿Te voy a tirar? Sí. ¿Y por qué? Para bajar. No. Voy a ganar las penas de amor este día. Oye, ¿por qué te vas a tirar? ¿Cuál es el incentivo? Con unas amigas empezamos a desafiarnos este año, participamos en la regata Bicentenario. Hemos ido a hacer kayak y ahora el desafío es tirarnos en el chapuzón. Dios mío, no quiero pensar lo que se viene porque con todos los desafíos que han cumplido. Oye, muchachas jóvenes estuvieron en Áspico, Patagonia Compassion. Una experiencia maravillosa. Sí, maravillosa. Esperamos volver pronto y estamos en búsqueda de socios. Aprovecho de pasar el dato. Así que para construir el orfanato desde septiembre de este año. Muy bien, muchas gracias, chicas. Oiga, cuídele las cositas. Estamos listos. Ya, seguimos acá. Mira, por favor. Yo la veo y me da frío. Impresionante. Vamos, ¿cómo están? Oye, perdón. Oye, ¿con calor? Con mucho calor. Oiga, se le aclaró. Se me tiñó todo el pelo. ¿De dónde son de acá? Sí, de acá. Oye, ¿y se van a tirar todos juntos, no? Vía Alemana y Viña del Mar. Vía Alemana y Viña del Mar. Para que mi mamá me vea en Viña Alemana. Muy bien. ¿Y quiénes se tiran de acá? Yo. Nosotros. Nosotros. Ya. Oye, ¿primera vez que se van a tirar? Primera vez, primera vez. Ya, tienen que precalentar. Sí, aquí vamos. Muy bueno. Dicen que cuando uno está en el agua ya ni se siente el frío. Esperamos va a tirar el récord de asistencia. Ojalá, pues. En 2000 ahora van sobre las 3000. Ya que sí. Así que. Invitar a la gente que no se tiraba, que venga y se tire el otro año. Que venga y que disfrute los carnavales de Punta Arenas. Muy bien. Oye, los felicito, chiquillos. A precalentar. Oye, estos valientes impresionantes. Seguimos recorriendo por acá. ¿Qué tal alcalde de la regla? El alcalde de la comuna, Emilio Bocasi, ya está haciendo la presentación de lo que va a ser. Tenemos alcaldes invitados también de otras comunas del resto del país. Oye, los más chiquititos. Mira, los más chiquititos, listos y dispuestos para tirarse. Hola, ¿cómo están? Hola, mira la cámara. ¿Cómo estáis? Bien. ¿Cómo te llamas? Rodrigo Iturra. ¿Rodrigo Iturra te vas a tirar al agüita? Sí. ¿Y nada de frío? Nada menos. ¿Invita a los otros niños para que se vengan a tirar al agua? Sí. Dile, amigos, vengan todos. Amigos, vengan todos. Eso. ¿Y vas con tu hermanita igual de también? ¿Te vas a tirar? Sí. ¿Cómo te llamas, mi amor? Vaca. Vaca. Oye, pasenlo súper bien. Salten harto para que no tengan frío, ya. Mira, los más chiquititos. ¿Qué te parece? Increíble. Vamos, el alcalde, Emilio Bocasa, si ustedes lo pueden ver, sobre el escenario principal. También se está sacando la ropa porque también se tira al Estrecho de Mayanes como todos los años. Así que es importante contarlo. Oye, mira con quién nos encontramos acá. Permiso. Mira con quién nos encontramos acá. Oscar España. ¿Cómo estás, querido? Bien. ¿Te vas a tirar al agua? Sí, vos. Ahora. ¿En serio? No, no puedo. Estoy trabajando bien. No, mentira. Yo te tengo que cuidar las cosas, pero ¿cómo? ¿Cómo se te ocurre? Oye, el Oscar se va a tirar al agua. Sí, vos. Ahora, ya estamos listos. A ver, a ver. Mi hijito rico. Oye, ¿te vas a tirar? ¿Desafío personal o de deporte? Primera vez. Esta es mi primera vez. Tú ya dijiste el otro día que habías estado en mi primera vez. En tu primera vez. Ahora. Nuevamente. Es la historia de nuestra vida, Oscar. Nos abres nos unen. Oye, te queremos ver en la salida del Estrecho, amigo. Ya, listo. Ya, vamos. Vamos, seguimos. María Graciela Torquiza. ¿Cómo estás? Se ha tirado antes la María Graciela. Pues ya. Ya no, no. No, no. Yo toco ahí. No me dio. ¿Vas a ser reina del... No, por la edad estamos pasadas. Estamos sonadas. Pasadita, pero siempre digna. Aquí vamos a tirarnos. Vamos a tirarnos. Oye, vamos a ver a las reinas. Hablando de reinas. Vamos a ver a las reinas. A ver si le ha encontrado el Ceremi del deporte. Oiga, ¿cómo estás, Ceremi? Muy bien. ¿Con frío o no? No, no. Un poco tibio. Buenas piernas. Lo que está quedando. Es lo que está quedando. Pero feliz porque este es un compromiso que lo hicimos hace 7 años atrás aproximadamente con un grupo de 14 personas y ahora es todo un hito dentro de la invernada. Así que contento que la comunidad magallánica y mucha gente que nos acompaña del norte del país experivente este impacto que significa zambullirse de las aguas del estrecho de Magallanes. Gran cantidad de gente. Se ha sumado mucho, mucho, mucho. Sí, no tenemos la cifra exacta, pero hasta ayer había 500 y algo, pero hoy día creo que llegó mucho más y las expectativas del año pasado van a ser superadas. Así que un saludo a la comunidad magallánica. Vamos al estrecho porque ya empezó la jea de los bañistas. Gracias, Ceremi. Le pedimos por favor. Vamos a hacer ese sector. La instrucción a la señorita Marisol, por favor, que se acerque. Muy bien. A pocos instantes de comenzar con el chapuzón del estrecho tenemos a las reinas de las invernadas haciendo zumba. Permiso, permiso. Vamos a ver si podemos pasar por acá. Por acá, por acá, por acá. ¡Reina! ¡Venga, venga, venga, un minutito! ¡Venga, venga, venga, venga! Oiga, estamos listas para comenzar este chapuzón. ¡Buen desafío! Sí, todo listo. Con un poco de frío, pero ya con esto se va a pasar. Sí, acompañadas de sus virreinas, todas muy bonitas. Sí, estamos todas contentas con una experiencia nueva, así lo estamos pasando súper bien. Sí, pues invita a toda la gente además a disfrutar de este carnaval, este fin de semana. Sí, el 18 y 19, que nos acompañen todos, por favor, que va a estar precioso. Y a disfrutar lo lindo del frío que es de Punta Arenas. Muy bien, muchas gracias. La reina del carnaval de invierno 2015, la Vale, que también nos acompaña a esta hora. Estamos esperando que llegue hasta este lugar el alcalde, porque comienza entonces la fiesta, la locura, señores y señores. Más de mil personas esperando poder meterse ahí al estrecho de Magallanes. Oye, los medios de comunicación, todos los colegas acá, fotógrafos, amigos, todo el mundo dispuesto y esperando lo que va a ser este Chapuzón 2015. Oye, el ánimo está increíble, el ánimo está de verdad, se basaron los chicos con un CHI, todo el mundo emocionado. Saluden chicos a la cámara, ¿cómo están? ¿Hay frío? ¡Sí, Dios mío! ¡Ale, a Chillán! ¡A Chillán! ¡A Quillón! ¡Millan más! ¡Ale, a Utrales! ¡Ale, a Coñe del Mar! ¡Concepción! ¡Concepción! Oye, ¿hay frío? ¡No! ¡Oye, un CHI para viva el calor! ¡Ale, a Chamorro! ¡CHI! ¡Chi, chichí! ¡Viva Chile! ¡Ale, a ver! ¡Muy bien! Oye, mira, la gente viene con carteles, mira ya, desde San Roque, Valparaíso, saludamos a Magallanes, Los Ramírez, dice también ese cartel. Desde allá tenemos otro, desde Río Turbio. Pero allá también, mira, desde Río Turbio saludan a los magallánicos en este Chapuzón 2015, en esta iniciativa que se ha generado y que ha sido hoy día absolutamente un revuelo, no solamente regional, sino que también a nivel nacional. Las redes sociales se han vuelto locas comentando, por supuesto, este Chapuzón. Y de fondo ya vemos la Armada de Chile con un apoyo constante. Tenemos los buzos, tenemos los Zodiac, por supuesto. Por supuesto, la Armada de Chile está colaborándonos, como siempre, en esta y en otras iniciativas. Además, contar, por supuesto, que los bañistas no solamente van a poder llevarse una toalla, que ya la vimos, sino que además disfrutar de un rico chocolate caliente gracias al Ejército de Chile. Estamos a instantes, la gente ya está ansiosa. Todos ya quieren tirarse al estrecho de una vez y se acabó. Vamos a esperar el conteo final. Esto es lo que está pasando. En la costanera del estrecho, a minutos de que se inicie una vez más el Chapuzón. Ahí va la reina. Las reinas que son las primeras que se van a lanzar. Ahí está, ahí está. Ahí están las reinas, entonces, son las primeras que se van a lanzar y las que van a dar el vamos para esta iniciativa que se está desarrollando el día de hoy. Mucho nervio, mucho entusiasmo. Todos muy, pero muy, muy contentos. Ahí está el libro nacional, escuchemos. Y tu campo de flores volvado es la copia feliz del Edén. Magitosa es la blanca montaña que te dio por valuarte el Señor. Que te dio por valuarte el Señor. Y ese mar que tranquilo te baña, te promete el futuro esplendor. Y ese mar que tranquilo te baña, te promete el futuro esplendor. Y un de patria recibe los votos. ¡Madrina! Porque Chile, sus alas duros. Con el himno nacional, entonces. Esperando minutos, instantes, que van a hacer historia para la mayoría de ellos, que es primera vez que disfrutan de las gelías aguas del Estrecho de Magallanes en este Chabuzón 2015. El abrazo judiloso comenzó, señores de señores, este Chabuzón del Estrecho. Comenzó, comenzó, comenzó y la gente se vuelve loca. Esta es la sensación ambiente, ¿ah? Impresionante. Impresionante. Vamos, 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 vamos. No hace frío, no hace frío. Ahí está, Wander, los Wanderinos también. Eso. No, si no hace frío, no hace frío. No hace frío, vamos, no más. Con valentía eso. Imagínate, toda la gente. Esto es maravilloso. La emoción, lo que se vive acá, es realmente increíble. La gran cantidad de gente, entonces. A la Estrecho de Magallanes. Vamos a encontrar... ¿Qué pasó después, pues? ¿A dónde están? No los veo. Vamos para atrás. Vamos a escuchar. La gente entra, sale para allá. Permiso, permiso, permiso. ¿Aquí está? Las virreinas. Oye, se me perdió la ermita. ¿A dónde está? ¿Alguien la dio? Esto es lo que pasa. Seguimos. ¡No, no, no! Vamos, vamos en búsqueda del alcalde Emilio Bocassi, que se encuentra ya en el Chapuzón del Estrecho. Los que están en el agua y los que no están en el agua... Vamos a conversar un minuto con él. Los colegas de los otros medios lo están entrevistando. El concejal también acompañándonos. La premia del carnaval, alcalde, ¿cómo está? Bien, bien. Bien, bien, mucha emoción. ¿Hay alcaldes invitados de otros lugares también? Están, los alcaldes que están invitados se quedaron en el escenario, los dejé por un rato, pero yo esta actividad la tengo comprometida. Los tres años que he sido alcalde he estado en el agua y también el año que fui candidato y vamos a, si Dios quiere, terminar el próximo año también en el agua. Bueno, felicito a la gente, el cariño, el fervor y esta es la previa del carnaval, así que nos vemos el sábado y domingo en las calles de Punta Arenas para pasarlo bien y para que esta actividad sirva para la ciudad, para que venga mucha gente a vernos, porque aquí la fiesta es familiar, es distinta. Esta no es fiesta de verano, esto es como lo que se hace en el hemisferio norte, en Finlandia, en los países escandinavos. Así que gracias a ustedes también por esta cobertura, está el agua más helada que el año pasado. Vaya a abrigarse, no lo queremos que se resfríe del carnaval, vaya a abrigarse. Hace bien, hace bien esto, hace bien. Usted tiene que entrar el otro año, el señor de la cámara. Compromiso, entramos con un agosto. Nosotros nos quedamos con el concejal Ramos con la cámara y el micrófono y ustedes dos entran. Compromiso, sellado. Compromiso, sellado. Sí, qué bueno. Ay Dios, que nos pille confesados. Está bien, está bien, está bien. ¿Cómo está el concejal? Bien, bien, contento, una actividad, yo creo que ya esto no es un tema de, más que de ciudad de familia. Punta Arenas es una familia maravillosa. Magallanes es una familia maravillosa. Y aprovechando la visita de un sobrino, me tiré con mi sobrino acá. ¿Le puedo creer, de dónde viene usted? De Santiago. ¿Y qué le parece esta actividad? Está muerto de frío. Sí, está súper helada del agua. Sí. ¿Había escuchado al chabuzón? No, nunca lo había escuchado. ¿Un desafío personal? Sí, sí. ¿Agradable o no ya no tanto? No, sí, agradable. Ya, vayan a abrigarse. Gracias, gracias. Bueno, queremos que se reflíen bien el carnaval, acuérdense, nos queremos que se reflíen, así que vayan a abrigarse. Muy bien. Seguimos recorriendo, oye, yo quería ver a la Irmita, po. Saludos a Antofagasta, chico. ¿Usted es de Antofagasta? Sí. ¿Cómo se llama? Pedro Villagini. Oigan, Pedro, ¿y había escuchado al chabuzón antes? Sí, lo escuché. ¿Sí? Así que vine a... ¿Es la primera vez? Primera vez que venimos a bañarnos aquí a Punta Arenas. ¿Va a disfrutar del carnaval igual? Sí, sí, vamos a estar. Oye, de Antofagasta, aprovecha de enviarle un saludo a la gente. Un saludo, saludo a toda la gente de la familia de Antofagasta y de Santiago. Y miren cómo está el hombre, completamente mojado en el techo. Estamos tumbados en la zona. ¿Y usted lo veo sequito todavía? No, no. Oye, seguimos disfrutando. Chao. Que se vaya bien. Chao. Seguimos disfrutando de estas invernadas, seguimos disfrutando también de lo que es este chapuzón. ¿A dónde vamos? ¿Vamos para allá? Vamos a saludar a la gente que está en este sector. Oye, si alguien pide a la guirmita, que me avise, ¿ah? Se me perdió la guirmita, yo sé que ya se tiró, pero se nos perdió la guirmita. Oye, esto es lo que se vive, es maravillosa. La sensación que se vive acá. No hay frío, no hay nada. ¿Qué me dice usted, señor camarógrafo? Mira, por favor. Las imágenes que deja este carnaval, las imágenes que deja este chapuzón. La verdad es que es maravilloso. Mira, acá un compañero se tiró hasta con su perrito ahí en la estrecha de Magallanes. Mire, con la bandera de Magallanes, con su perro guía, maravilloso. Mira, allá, viva Chile, campeón de 2015. Él dice, dice el saludo a Yungay. Allá dice, viva los campeones de 2015, todos los natalinos, amigos del Facebook. Río Gallego, Río Turro, bienvenido a Antonella, dice ese cartel. Qué increíble, ¿ah? Esto realmente es maravilloso estar acá y sentir toda esta energía de los magallanicos y de los invitados campeón de América. Oye, muchos pagan apuestas el día de hoy, ¿ah? Se tiran por apuestas. Seguimos disfrutando. No importa, no importa. Seguimos disfrutando de estas invernadas. Saluden, chiquillas. Ellas vienen de acompañantes. De Viña del Mar. ¿Por qué no se tiraron? ¿En Santiago? No. Soy muy violenta. Muy violenta. Oye, veo al administrador municipal. Gracias, chiquillas. Pásenlo bien. Disfruten el carnaval al fin de semana. Ya. Oye, miren. Aquí, ¿a quién encontramos? Diente con diente, entumigo y frío. Aquí está el administrador municipal, Claudio Flores. ¿Cómo estás, ministra? Bien. Bien. Oiga, se tira al alcalde y sonamos. Hay que tirarse todo. No, es claro. Pues sí. Acá donde manda el capitán, nos manda a ver. A todos al agua. A mí me hizo comprometerme en cámara a tirarme el otro año. Así que no me quedaba. Ya, pero el otro año te esperamos, pues, pero... Contento. Mira, es una actividad donde tenemos autoridades del norte del país. Tuvimos gente de Viña. Creo que viven un par de colombianos igual en el agua. Es una fiesta que se está masificando. Estamos contentos porque hay una participación importante. Aunque hay frío, lo que queremos es celebrar. El celebrar el invierno, como lo dijo Carlos González, que antes se celebraba la primavera. Hoy día la intención de todos es celebrar el invierno. Por lo tanto, contentos. El agua está súper helada. Más helada que el año pasado. Este año más helada que el año pasado. Sí, sí, es verdad. Me costó harto meterme, me metí con mi hijo, así que... ¿En serio? Oye, ¿cómo estás? ¿Con frío? Sí. ¿Cómo te llamas? Cristóbal. Cristóbal, es la primera vez que te tiras en el estrecho. Sí. Uy, está tiritando, ando a tomarte un chocolate caliente. Ya. Oye, sí, va a agradecer al ejército también por el chocolate caliente que nos brinda. Mirá, con la camiseta. Me quiero, por supuesto, por supuesto. Súper bien. Muchas gracias, nos vemos el fin de semana. Gracias, gracias a usted. Oye, seguimos recorriendo, por supuesto, las costaneras del estrecho, mostrando a toda esta gente preciosa que hoy día se ha envalentonado. He dicho, ¿sabes qué? Yo voy y yo me tiro al estrecho de Magallanes. Ahora vamos a emboscar la guirmita. ¿Dónde está la guirmita? Yo quiero entrevistar a la guirmita. Acompáñame, señor marcarógrafo. ¿Tiene frío? Mucho frío. ¿Cómo se llama usted? Eduardo Valdía. Directamente de Maipú. ¿Había escuchado esto del Chapucionante, no? Sí, lo había escuchado, pero muy entretenido, bonita experiencia. Y saludos a Santiago y a todos los que nos conocen. Y viva Magallanes y el estrecho. Viva Punta Arena. Aero Valdap. Y mi amigo y todo. Y saludos a todos. De pasadita, un golazo. ¿Qué te parece? Bien igual al amigo Santiago. Oye, todo el mundo disfruta. ¿Y usted de dónde? Yo soy de la ciudad de Concepción. De Concepción, penquista el hombre. ¿Y habías escuchado a Santiago? Sí, el año pasado vine y fue una bonita experiencia que tenía que repetirla este año también. Sí, pues. Además, un ámbito, una sensación distinta. Somos campeones de Copa América. También, había que pagar todas las penitencias, todo. Y quería mandarle un saludo muy grande a mi familia y a mi pueblo, a la que los quiero mucho. En su ciudad de Concepción. Y es todo por ustedes. Ay, qué lindo, qué emotivo. Muchas gracias, amigos. Seguimos recorriendo. Por supuesto, aquí, esta actividad, que la verdad que es maravillosa. Seguimos. ¿A quién más? Oye, hay mucha gente que viene disfrazada. Hay mucha gente que además viene con los niños. Hay mucha gente que viene de Rancagua el hombre. ¿De Rancagua? De Rancagua venimos. ¿Cómo te llamas? Patricio. ¿Patricio? ¿Habías escuchado del chamuzón? Sí, de hecho mi hermano el año pasado vino, así que el año vino motivado. Ah, a tirárselo. A tirárselo más, con todo. ¿Hacía mucho frío en el agua? Demasiado, demasiado frío. A ver, un chocolate caliente. Sí, directo a la casa, ahí una duchita calentita y eso. Muchas gracias, felicidades. Felicidades a todos los que se están envalentenando también y que se han decidido tirar a la estrecha de Magallanes. Mira, por ti, Jaime Andrade, el amigo Jaime que falleció recientemente de un infarto. Tengo tremendamente emotivo, un joven del liceo salesiano San José, folclorista, que hoy día, amigos y familia, le rinden homenaje a nuestro amigo Jaime Andrade. ¿Cómo estás? Eh, contento de participar una vez más y hoy día estamos como familia por nuestro hijo que está en el cielo. Y estaría feliz y orgulloso. Sí, muy bien. Saludos a la familia Cuequera, saludos al liceo San José. Aquí está Jaime vos, ¿para qué vean ustedes? Dígame. Tengo una amiga de la Fuerza Aérea, especialmente a tirarse de Santiago. No le puedo creer. ¿Ella? Dígame usted, dígame usted, de la Fuerza Aérea. ¿Usted también se tiró? ¿Su nombre? Paula. Paula, mira, nueve años de Santiago. Sí. Vaya a tomarse un chocolate caliente. ¿Esta es la prima de la América? Ya, sí. ¿Esta es la prima de la América? ¿Esta es la prima de la América, la virreina? Ah, de la reina. Oye, mira, todas las familias. Bien, chicas, felicidades. Nos vemos el fin de semana en el carnaval. Aquí están las amigas de la Fuerza Aérea de Chile, ya tomándose un chocolate caliente. Oye, muestran el traje de baño, pues, chiquita. ¿Cómo están? Bien. ¿Y dónde son? Yo soy de la octava. De la quinta, quieta. Yo soy magallánica. ¡Esto, mierda! Vamos, que se puede. Oye, ¿primera vez que se tiran o no? Primera vez que venimos a Punta Arena. No le puedo creer. ¿Y qué les ha parecido? No, excelente. Excelente, muy lindo. Oye, se pasaron, chicos. Muchas felicidades por la valentía. Nos vemos el fin de semana en el carnaval limpio. ¿Por qué hay más de 2.000 personas que se tiran o no? Aquí están, pues, también la gente. Más de 2.000 personas están anunciando hasta ahora el micrófono. Más de 2.000 personas superamos con creces el año, la cantidad que vino el año pasado. Así que felices, contentos. Nosotros seguimos revisando los pormenores del Chapuzón del Estrecho y las envernadas en la Patagonia. Háganle una notita a la mamá de Mauricio Faría. Permiso. Permiso. Mira, la gente, oye, hasta Arturo Vidal viene a tirarse al agua. Vamos a ver si los podemos esperar. Venga, venga, amigo, por acá. Venga, 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 venga. Oye, ¿esto es una apuesta a Copa América? Sí, una manda, una manda que lo hice. ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? Rodrigo. Rodrigo. Oye, bueno, el agua estaba muy helada, ¿no? Sí, sí, sí. Pero de lo mismo, ya fuimos campeones, así que una manda. Una manda. ¿Te podís tirar de nuevo para la cámara? No, de mucho. Vamos, vamos. La valentía. Pero, oye, ¿piquero sí, po? Claro. ¿Piquero nomás? Si, total, ya fuimos campeones. Ahí está, nuestros amigos. A ver, con Magallanes, Chilo en la espalda. Acá, con la máscara de Arturo Vidal, pagando la manda de Chile, Copa América 2015. Para la pantalla de TV Red, entonces, así se pagan las mandas acá en el estrecho de Magallanes. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, no son los únicos que están pagando mandas, por supuesto, acá. La verdad es que esto ha sido increíble. ¡Ya, güey, tírese! Muy bien, se basó. Se basó lo vivo. Oye, muchas gracias. Gracias por la buena onda. Gracias, te pasaste. Muchas gracias. Oiga, pero, oye, la barbarita, yo le estoy arruinando todas las fotos. Lo que pasa es que ahí está la Marcela Ávila que vino de Temuco hace como dos años, vino a mi casa a quedarse un par de días, se quedó tres meses bolseando. Y ahí se quedó a vivir. Ya se tiraron las gélidas aguas de Porto de Belén y ahora las aguas de Magallanes. Ah, no, y tú. Toma. A mí también me da como miedo y me da como miedo y... Me falta la grasa de lobo. Vamos a tener que bañarnos en aceite. Oye, seguimos buscando, por supuesto, a más bañantes, a más gente que se ha tirado el día de hoy acá en el estrecho de Magallanes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? Hace mucho frío. No, mentira. ¡Suscríbete al canal! Oye, bueno, invitaron a la gente, pues, los concejales, el alcalde, todo el mundo. Bueno, algunos. Yo te espero. Algunos. Pero yo soy el manager de él, lo estuve entrenando toda la mañana. Ah, muy bien. ¿No es primera vez que te tiras? No, es tercera. ¿Y qué tal? ¿Hacía más frío que el año pasado? Yo creo que no. ¿No? Yo creo que día está un poco mejor. ¿Ya? Oye, ¿alguna manda personal? ¿Alguna cosa? ¿O por cariño, por amor a la región? No, ni siquiera. Un compromiso que hayamos hecho, lo hicimos hoy en el consejo, así que ahí cumple. Ahí cumple. Oye, abrígate, porque está muy helado. Y la verdad es que no queremos que se resfríe, se viene el carnaval de invierno este fin de semana. Hay que estar todos... Sí, pues, ojalá que toda la gente participe con alegría, con mucho cariño, a relevar esta fiesta que ya Carlos González en algún momento la impuso como un sello de una ciudad, con el mensaje de traer luz al invierno magallánico. Así que a iluminar nuestros corazones, nuestras almas, con la alegría y con la participación de todos. Así que la invitación es que nos veamos mañana, pasado mañana, perdón, y el día domingo en el campo. Ahí vamos a estar. ¿Desde qué hora, saben? Cinco y media debería partir y en una sola vuelta. Ah, ya. Ah, va a terminar temprano. Debería. 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 Desde las cinco y media de la tarde, carnaval de invierno, entonces, este sábado y domingo imperdible, por supuesto, además, por las montañas de Teorret. Obvio. La gente del extranjero igual hace su compromiso y se tira. Vamos a esperar que se saquen las fotos familiar, por supuesto. La verdad es que es un agrado ver a gente de todo el mundo. Y qué mejor los amigos de Colombia que hoy día vienen y se lanzan a la estrecha de Magallanes empatotados. Oiga, ¿podemos conversar con usted un minuto? ¿Su nombre? Venga, venga, venga. ¿Qué ha votado un mojado? ¿Su nombre? José. José. ¿Por qué decidiste hoy día tirarte a la estrecha de Magallanes? Pues ya desde seis años que soy acá, primera vez, así que ya tenía eso como de la deuda, tirarme. ¿Y qué te parece esta iniciativa? Es súper buena. Excelente. ¿Y el otro año te tiré ahí con familia? Obvio, claro que sí. Oiga, me invito a saludar a todos los amigos de Colombia que viven acá en Magallanes, a toda tu gente, además, invitarlo a toda la colonia colombiana que venga y disfrute de esta iniciativa. Bueno, de hecho, les invito a todos los compatriotas que este 19 estoy armando las fiestas patrias colombianas en el Club Hípico, bueno, actualmente es el Café Cantante, ahora es el Joker, así que los espero a todos los compatriotas en el Club Hípico a celebrar las fiestas patrias de nuestra tierra. Las fiestas patrias colombianas este 19. Correctamente. Después del carnaval, nos vamos todos para allá. Correcto, así es, los espero a todos. Felicidades por tu valencia. Gracias. ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! Así es, fiestas patrias colombianas este fin de semana, así que todos los amigos colombianos van a disfrutar con su gente, con sus compatriotas ahí en el Club Hípico. Buen dato. Oye, está comenzando a subir la marea, nosotros quedamos aquí como en una isla, no sé cómo voy a salir de acá aquí, vamos a tener que hacer alguna, alguna, alguna cosa para que vengan a rescatar. Oye, toda la gente está entusiasmada, viendo cómo estos valientes se tiran al estrecho de Magallanes, ha venido gente de todo el país, ha venido gente de Argentina, ha venido gente de Colombia. ¿Y ustedes a dónde son? Dominicana. ¿República Dominicana se va a tirar al agua? Sí. Sí. ¿Cómo se llama? Loreta. Loreta. ¿Y usted? Mari. ¿Cambiando de Dominicana? Sí, Dominicana. ¿Hace frío o no? Mucho. No, yo quiero verlas cómo se tiran al agua, ¿a qué linda experiencia? ¿Primera vez que se tiran? Sí, primera vez. ¿Hace cuánto vives en Magallanes? Cinco años. Cinco años. Por cinco años en Magallanes nuestras amigas se van a tirar al estrecho. Uy, yo la voy a abrazar antes porque hace frío y andan así. Ya, vamos, yo quiero ver cómo se tiran nuestras amigas de Dominicana entonces al estrecho de Magallanes, oye, comenzó a subir la marea, de verdad, muy gen, como dicen. Ahí van a lanzarse al estrecho de Magallanes, viva República Dominicana, con el aplauso de toda la gente, maravilloso, se basó. Un aplauso para la amiga que es de Dominicana, bien, un aplauso. Oye, qué maravilla, se basó, se basó. Un lindo recuerdo, además, que va a tener cinco años, nos contaba, viviendo en Magallanes, tenía una deuda pendiente y aquí está, saldada la deuda. ¿De Viña del Mar? De Viña del Mar. ¿Y la primera vez que te vienes a tirar? Primera vez. ¿Usted también es de Viña? No, yo soy de Punta Arenas, segunda vez. ¿Pareja? Sí. Sonaste, te quedas ahí acá. Cuando uno se casa con Magallanes, sonaron. Ya, yo, ay, ya. Llegamos tarde, pero me va a darle tarde. Vaya, vaya, espérate, que me tengo que sacar el guantecito. Pongo los pies congelados. Espérate, no sé qué pasó acá, dice, batería baja. Ya, ahí está. Ya, vaya, a la cuenta de uno, dos y tres. Mitenix le regaló su toalla, pero ella dejó su toalla en un punto. Y no tiene una toalla para llevarse a recuerdo. Oye, un aplauso para la unión. Oye, te basaste. Felicidades, chicos. Los invito, además. Tenemos las imágenes. ¡Ah! ¡Qué frío! Oye. Muy rica. Rico. Esquisita el agua, exquisita. Ahora nos vemos el fin de semana en el carnaval limpio. Sí, por supuesto. Y ahora vamos a participar en el carnaval. ¿En serio? ¿Van a patucar? Sí. ¡Ay, qué entretenido! A mover el esqueleto. Sí, ya la bautizamos bien las invernadas. Muy bien. Felicidades, chicos. Se basaron. Nos vemos. Oye, nosotros nos vamos a retirar de acá porque la marea subió mucho. Estamos todos completamente mojados. Así que nos vamos a retirar de acá. Gracias a la Armada de Chile. Por supuesto, recordar que siempre nos ha acompañado en la Armada, en el Ejército. Y nos ha acompañado en esta y otras fiestas, por supuesto, invernales que hacemos acá en la Patagonia. Así se vive el intenso frío. Así se viven las inviernas. Y tú has visto todo en TV Red porque somos una gran familia. Pero yo no voy a salir de la vida. Y tú has visto todo en TV Red. 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 Un lugar de no